Hola a todos, bienvenidos a esta séptima sesión, en este séptimo Hangout, que tengo la oportunidad de compartir con ustedes, para mí es un gusto poderlos acompañar nuevamente, siendo las ocho en punto aquí en Colombia, quiero darles a todos y a todas la bienvenida, en este momento tengo 36 personas que nos están escuchando, pues nada, bienvenidos todos y todas a este espacio, a este espacio de crecimiento, ya vamos en la séptima, en el séptimo, entonces pues muchas gracias a todos por estar acá nuevamente, por seguir comprometidos con su proyecto personal, con hacer de este año algo diferente, ya estamos en junio, ya estamos en la primera mitad, ya estamos en el primer corte de este, en el primer semestre, la idea es que ya empecemos a hacer nuestras evaluaciones, hacer nuestros seguimientos, a revisar qué hemos podido implementar y empecemos a acelerar, cuando he trabajado con personas en la parte comercial, asesorando a las personas en la parte comercial, sucede un fenómeno bastante interesante y es el siguiente, en un principio, en los primeros meses del año, las cosas no aceleran en la forma en la que quisiéramos, los resultados no son tan grandes y a veces se llega hacia los meses de julio y agosto sin los resultados que para esos momentos deberían tenerse, entonces meter el acelerador a fondo y las personas descubren que en esos cinco meses lograron hacer lo que quizás en los anteriores ocho o diez meses en conjunto no pudieron realizar acelerando, así que muchas personas a veces se decepcionan o se desaniman porque dicen, oiga, llegó junio y no he empezado o el movimiento que se ha provocado es mínimo o lo que he hecho es poquísimo y estoy súper atrasado, puedes meter el acelerador y te vas a dar cuenta, tal como vimos en el manejo del tiempo, que hay un principio, principio muy importante y es que a veces nos ponemos metas demasiado amplias en el tiempo y que si las estrechamos, las podemos lograr, probablemente alguna persona se haya comprometido con escribir un libro y no ha escrito sino dos páginas y presupuesto que todo el año iba a escribir ese libro, se dio diez, doce meses para escribirlo, pues bien, ahora tienes seis meses para hacerlo y te vas a dar cuenta que lo vas a lograr, necesitas acelerar, entonces que este sea como el momento en el cual tú decides evaluar, miras frente a ti qué es lo que has logrado, qué es lo que ha faltado, qué es lo que te ha desviado, cuáles son aquellos objetos brillantes que de repente aparecieron y que te distrajeron, aquellos hábitos en los cuales volviste a caer, aquellos hábitos en los cuales no has podido implementar y te empiezas a poner metas ambiciosas, metas grandes a conseguir, es decir, si aún no se ha empezado a hacer de este 2015 un año extraordinario, aún es tiempo, aún tienes seis meses antes de que lleguen las campanadas del año nuevo, del 2016, para que logres hacer como ese cambio, esa diferencia que tienes. Voy a saludar aquí a las personas que me han enviado mensajes, a Rafael Guaroto, Alejandro Herrera, a Miguel Ángel Aguirre Aguirre Parra, Ryu Seven, Rafael, otra vez ya lo vuelvo a saludar, Elvis Parada, Josh Cortés, Yehuti, un gusto, un gusto mi querido amigo Yehuti, un viejo conocido de la casa, José Serrano, pues nada, vamos a empezar. Hoy voy a trabajar el tema de marca personal, vamos a empezar a introducirnos en el tema, voy a ver hasta dónde alcanzo a llegar, digamos que es un tema que da, da bastante madera, da para un montón, yo de hecho doy diplomados de marca personal que duran muchísimo tiempo y pues digamos que trate de compendiarlo en algo que para ustedes sea práctico y sobre todo se aplique en el momento vital en el cual ustedes se encuentran y en el cual nos encontramos todos que es lograr metas, está en esa perspectiva, digamos que el tema de marca personal se puede aplicar para casi cualquier cosa, para vender un producto, para entrevistas de trabajo, para la parte profesional, para conectar con otros profesionales de impacto y para seducir, para conseguir pareja. Entonces voy a hacer diferentes aplicaciones de lo que es marca personal, entonces vamos a proceder como como en todas las sesiones, voy a trabajar hasta pasadas las, un poquito las, vamos a trabajar una hora, hacia aquí en, van a ser las 8 y 10, voy a trabajar hacia las 9, va a ser el momento, ahí voy a terminar y en media hora voy a empezar a hacer, a responder preguntas y luego hacia el final nuevamente vuelvo a hacer otra, otra sesión de preguntas y respuestas. Entonces voy a empezar, voy aquí a compartirles la presentación que he preparado para ustedes y ya empiezo con la presentación. Ok, creo que allí se está viendo. Entonces muy bien, aquí bueno voy a seguir saludando a otras personas que se han conectado, Kim Luizo, buenas noches, Ivancho, Víctor Ignacio y Sebas. Muy bien, marca personal. Quiero empezar con Apple, para muchos despierta simpatías, para muchos se despierta odios y rivalidades, pero es indudable algo que hace Apple diferente a lo que hacen otras empresas y otras marcas del segmento de tecnología y es que Apple literalmente cobra lo que se le da la gana. Literalmente se da un valor, se concede a sí mismo un precio que es más alto de lo que son otros productos del mercado. Uno puede conseguir un portátil de no sé, 600 dólares, incluso hasta menos, pero un portátil de la gama más baja de Apple, no sé, 1200, 1500 dólares, 2000, 3000 dólares. O sea, ponle tú el precio. Ahorita sacaron un nuevo reloj que no tiene mayores prestaciones por cuanto su batería no dura mucho, pero su reloj carísimo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Apple tiene algo claro y lo tenía claro la visión de Steve Jobs cuando cuando retomo el control de Apple. Somos caros, vendemos exclusividad, queremos que las personas se sientan identificadas con nosotros y que sientan que tienen algún tipo de estatus por comprar nuestra marca y nos vamos a diferenciar tanto en calidad como en precio. Nos vamos a diferenciar y vamos allí a encontrar un nicho. Las otras marcas cobran barato, pero irónicamente, o alguna persona puede pensar, oye, pero no cobremos caro. Probablemente le dijeron eso mucho a Steve Jobs. Oye, y bueno, en la biografía uno lo puede ver. Le pidieron bajar los precios. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales lo despidieron la primera vez que lo despidieron de Apple. Y él dijo, no, o sea, vamos a vender caro. Vamos a vender caro y vamos a ofrecerle a nuestro consumidor argumentos para que opte por nosotros. Muchos de los consumidores incluso no optan por los beneficios del computador en sí, sino por tener la manzanita que ilumina, por andar para arriba y para abajo con un computador marca Apple, con un Mac o con un iPhone o con ahorita con los relojes. Muchas veces incluso es por un beneficio más emocional o de autoexpresión. Y ahorita les voy a contar qué significa eso. Entonces, yo no pensaría, oiga, la gente no les compra. Pues es una de las marcas, sino la marca hoy día más valorada, la marca más costosa, la marca que tiene mayor impacto en término accionario, es la marca más valorada y es la que más caro vende. No han podido destronarlo desde el tema celulares, las marcas que venden celulares más baratos. La gente aspira a algo. Y esta metáfora nos sirve para conectarla con lo que nosotros somos como marca. Y aquí pasaré a esta diapositiva. Hay un concepto, cuando hablamos de marca personal, que se llama la marca blanca o la marca genérica. Y cualquiera de ustedes la puede identificar en su supermercado favorito. En el supermercado favorito usted encuentra los huevos de las marcas más famosas, pero también encuentra los huevos o la leche o el papel higiénico o la harina de la marca del supermercado. Marca Carrefour, marca, la marca propia del supermercado. Y es más barata. Las otras son más caras porque tienen una reputación de marca, tienen una imagen labrada con su historial. Cuando no tenemos una marca personal, somos marca blanca. Cuando no tenemos una forma de que las personas nos diferencien de otros, de las ofertas que hacen otros, de la posición en el mundo que tienen otros, somos marca genérica. Somos marca blanca. Somos exactamente igual a otras marcas genéricas y no ofrecemos ningún valor adicional excepto ser baratas. Lo mismo sucede con nosotros los seres humanos. ¿Qué es marca? Empecemos por allí. La marca o el concepto de marca comenzó con la práctica antigua de marcar las reces con las iniciales, marcar el ganado, marcar los caballos, marcar las vacas, las ovejas, con el símbolo de el propietario, del hacendado, del terreno. Y allí empezó. ¿Qué es importante aquí? Y esto creo que tiene una aplicación mucho más relacionada con nuestro crecimiento personal que otra cosa. Muchos por el carácter introvertido o por el carácter tímido, hemos decidido y hemos escogido consciente o inconscientemente pasar desapercibidos. Hemos decidido consciente o inconscientemente cobrar el menor precio. Hemos decidido consciente o inconscientemente hablar bajo, no hacer notar mucho y algunos incluso le hemos encontrado justificaciones a ellos que no nos gusta llamar la atención, es que no me gusta ser demasiado llamativo, es que etcétera, etcétera. Nos hemos justificado con ello. Al hacerlo nos hemos convertido en marca blanca, la marca deja huella. Si ustedes ven, al generar esta metáfora, digamos que resulta importante el origen de la palabra marca, la impresión que se causa sobre el ganado es una impresión a fuego, a fuego ardiente y genera una cicatriz, genera un dolor, o sea, al animal no le gusta obviamente que lo marquen y pues por eso toca tenerlo entre varios, se le marca, genera un dolor y genera una cicatriz. Estos elementos son fundamentales cuando hablamos de la marca y aquí les hago algunas preguntas para empezar a evaluar nuestro nivel de marcas. Ahorita más adelante les voy a compartir algunas matrices para que empecemos a trabajar sobre nosotros mismos. La primera pregunta es, ¿qué emoción genero? Como les decía, la marca que hace el ganadero sobre su ganado genera dolor. ¿Cuál es la emoción que yo genero? Y segundo, la marca del ganadero sobre el ganado genera cicatriz, es decir, genera algo que no se puede quitar. ¿Qué es aquello que los demás recuerdan de mí cuando yo no estoy con ellos? ¿Se acuerdan de mí? Estos son dos preguntas para iniciar. Ahorita más adelante les voy a hacer algunas otras preguntas. Jerarquía de valor. Este es un modelo de un libro muy interesante que les recomiendo para quienes quieren profundizar esto, orientado sobre todo al tema laboral. Y es, el libro se llama Eres imprescindible, de un autor que se llama Seth Godin. Seth Godin, uno de los grandes especialistas en temas de mercadeo. Y él nos cuenta, hablando en el tema laboral y el tema profesional, la diferencia entre un operario, un marca blanca, un marca genérica, una persona fácilmente reemplazable y un artista. Entonces nos dice, ¿cómo se empezó a generar el valor? Cuando hablamos de marca hablamos de un concepto fundamental y es tu valor. Y ahorita voy a pegar eso a una pregunta que surgió en el grupo de Vida Extraordinaria. Y fue una pregunta de alguien que decía, oye, siento que estoy cobrando muy barato, no he podido encontrar el precio a cobrar y siento emociones encontradas cuando voy a cobrar por mi producto. Ahorita voy a juntar esas dos ideas. Entonces, al principio, el hombre ancestral, el hombre y la mujer ancestral, encontraban valor en lo que levantaban. Lo que levantaban era lo que se comían, lo que levantaban era lo que servía para hacer sus primeras edificaciones, las piedras, las ramas, los alimentos. Luego empezaban a cazar y el valor lo daba aquella presa que podían llevar para que sea consumida por la tribu. Luego empezaron a cultivar y aquello que crecía y aquello que se generaba era lo que daba el valor, el valor nutricional, el valor alimenticio, el valor de sobrevivencia. Luego empezaron a generarse relaciones de intercambio comercial, se empezó a vender. Muchos se quedaron allí, en la venta. Lo que Seth Godin nos dice es que el artista que genera una impresión emocional hace dos cosas. Número uno, conecta emocionalmente y dos, es un creativo, es un inventor. Es una persona que mira a la realidad de otra forma. ¿Cómo es la conexión? Conexión emocional. Esta mañana estaba leyendo las noticias y veía, hablando de celulares, hay una marca celular muy famoso que se llama HTC. HTC hasta hace tres años tenía el 10% del mercado de celulares y hoy día ya está llegando al 3%, es decir, disminuyó. Ha perdido un montón de miles de millones de dólares y está sacando gente, etcétera, etcétera. Y le han ganado otras marcas, obviamente, como Apple y otras marcas japonesas, como Xiaomi, entre otras. Y entrevistaban a la presidente de esta compañía y ella decía algo muy interesante, decía, mientras las otras compañías hacen presentaciones a su gente de sus nuevos productos, de sus nuevas estrategias, nosotros estamos haciendo presentaciones simplemente a los socios y estamos olvidando el valor de conectar con nuestro público. Nuestras estrategias de mercadeo son muy clásicas. Las estrategias hoy día de nuestros competidores que nos están llevando a un lugar incómodo en el mercado, están conectando de otra forma, están conectando emocionalmente. Aquí voy a buscarles un poco el artículo para leerles concretamente qué era lo que decía. Y me refiero a eso. La marca, es decir, tú necesitas crear una conexión emocional sí o sí, si quieres generar recordación. No hay de otra. Y necesitas anclarte en algo que los demás no hayan hecho o que tú puedas hacer de una manera diferente. Usualmente cuando somos nuevamente tímidos, cuando somos introvertidos, cuando somos sí, cuando somos un poco más pasivos socialmente, buscamos ir a lo fijo, ir a lo seguro, ir a algo que no nos genere demasiado ruido. Y justamente allí cometemos un error. Allí cometemos un gran error porque es lo que hace todo el mundo. Por eso yo hablando concretamente de seducción, usualmente invito a las personas a que no hagan lo que los demás hacen, porque la gente está cansada de que las personas siguen haciendo lo que todos hacen. Aquí encontré la frase que decía la presidente de HTC. Dice algo, dice lo siguiente, comillas. Si algo han hecho las nuevas marcas chinas es revolucionar el modelo publicitario. Y lo han conseguido gracias a los cuidados que dispensan a su amplia base de fans, que se encarga de hacer el marketing en redes sociales. No hay más que comparar las presentaciones que hacen Xiaomi o Meizu, que son las competidoras, a las que invitan a miles de seguidores y las que hacemos Samsung o nosotros, dirigidas únicamente a la prensa y a diferentes tipos de socios. Y termina con lo siguiente, esa cercanía con el usuario vende. Y así es, cuando hablamos de marca personal hablamos de una forma en la cual tú ofrezcas y des a conocer tu valor. Y la pregunta es la siguiente, ¿en dónde está tu valor? ¿Dónde está tu valor personal? ¿Dónde está tu valor emocional? ¿Dónde está tu valor profesional? Alguien me decía, y vuelvo otra vez a la conexión que les conté, alguien me decía, oye, yo no sé cuánto cobrar. Siento que cobrando caro, no sé, no me siento tan bien. No sé cómo ubicarme para ser bien pago. Y una de las cosas que yo trabajo es lo siguiente, la percepción mental de tu valor. Hay un profesor universitario que se llama Dan Ariely, él tiene un libro también muy recomendado, en el cual habla acerca de la irracionalidad. Así se llama la irracionalidad. Y básicamente lo que él nos dice es, el precio de los televisores, el precio de un celular, el precio de un carro, es algo que alguien se inventó. Y es una percepción mental frente a la cual los competidores se asocian, cobran más o menos lo mismo, un rango más abajo y un rango más arriba. Es decir, el valor lo tienes tú. Ese precio, ese signo pesos, que frente al cual tú cobras tu hora, frente al cual tú cobras un proyecto, frente al cual tú pides salario. Acá les cuento algo. Hace un par de meses trabajé con una mujer y estábamos trabajando en su posicionamiento laboral. Eso era lo que ella quería y por eso fue que me buscó. Ella quería posicionarse en una nueva empresa. De hecho, había renunciado y pues quería que la asesorara en todo el tema de entrevistas y en todo el tema de edad. Entonces, básicamente yo le dije, ¿cuánto crees que vale tu trabajo? Ella me decía un valor cercano a los 2 mil dólares. 2 mil dólares es bastante bajo, teniendo en cuenta que ella era una persona que tenía muchísima experiencia y que tenía muchísimo, pues muchísimos estudios. Y yo le puse una cifra. ¿Qué pasaría con esta cifra? 4 mil o 5 mil dólares. Y simplemente esta mujer no lo creía. No lo creía y me decía, mira, me cuesta mucho. Me cuesta mucho conectarme con esa cifra. No me siento bien pidiendo 4 mil dólares. Me parece muchísimo. Y empezamos a trabajar en su percepción del valor y en ese umbral mental que a veces nos ponemos. Y esto funciona en absolutamente todo. Te voy a poner un ejemplo. A veces pensamos que solamente podemos atraer a cierto tipo de personas. Y pasa mucho, por ejemplo, en el tema de seducción. A muchos hombres les intimidan ciertas mujeres que tienen un nivel de belleza más alto, un nivel de atractivo más alto. Simplemente se intimidan y se van hacia las mujeres que son de un perfil igual o menor a ellos. Y aspirar que su mente se ensanche hasta poderse sentir seguros en cuanto a valor se refiere con una mujer atractiva y digamos hermosa es muy complejo. Entonces allí que es lo que te necesitas trabajar. Necesitas trabajar tu valor y necesitas trabajar en cifras. Necesitas empezar a jalonarte y empezar a acostumbrar a tu cerebro a ciertas, ciertos conceptos. Algunos piensan solamente en miles de dólares. Otros piensan en 100 mil dólares. Otros piensan en un millón y otros en 10 mil, 10 millones de dólares y otros en miles de millones. El esfuerzo que hace tu cerebro, y eso creo que ya lo había compartido, es exactamente el mismo. Entonces necesitas empezar a ponerte cifras que para ti sean increíbles. Yo recuerdo una historia, yo no sé si esto es mito urbano o qué, pero tiene cierto sentido. La historia es la siguiente. Cuando el padre de Jim Carrey muere, Jim Carrey, el famosísimo comediante, experto en payasadas, cuando el padre de Jim Carrey muere, Jim Carrey pues no era el personaje famosísimo que conocemos hoy día. Y lo que él hizo fue firmarse un cheque a sí mismo por 20 millones de dólares. Cuando cobró por primera vez ese salario fue por una película de los años 90 que se llama The Cable Guy. Cuando su padre muere, básicamente le empacó ese cheque firmado, como un símbolo de que lo había logrado. ¿Verdad o mentira? O leyenda urbana. Bueno, creo que de hecho Jim Carrey lo cuenta. El tema no es que su frase haya sido mágica o que haya sido el poder de la atracción. No, simplemente enseñó a su cerebro a pensar en cifras mayores. Enseñó a su cerebro a pensar en cifras de siete dígitos. En lugar de pronto de cinco dígitos, que era lo que estaba acostumbrado. Entonces necesitas entrenar tu cerebro a pensar en eso. Entonces simplemente anota una cifra que para ti sea ambiciosa, que para ti sea lo que logre resumir lo que tú quieres, lo que tú deseas para ti. Y no temas ser como Apple. Apple cobra durísimo, cobra súper fuerte, pero la gente lo paga. Porque la gente identificó en Apple un valor. Y aquí voy a hablar de tres clases de... El valor se asocia al beneficio. Es decir, ¿para qué eres bueno? ¿Para qué sirves? Y esto suena muy crudo, pero pues necesitas tener beneficios respecto a las personas. Entonces voy a hablar de tres clases de beneficios. Primer beneficio. Beneficio funcional. ¿Qué es el beneficio funcional? ¿Para qué sirves? Aquí voy a compartirles un poco la cámara y ahorita vuelvo y conecto la presentación. Tienes tres clases de beneficios. Primer beneficio, beneficio funcional. ¿Para qué sirves? Un carro sirve para recorrer distancias. Un teléfono celular, aunque tenga muchísimas aplicaciones, al menos debe servir para llamar y comunicarte. Un televisor sirve para ver imágenes y escuchar sonidos. Beneficio funcional. ¿Para qué sirves en tu caso? Es básicamente, ¿qué sabes hacer? Quizás sabes hablar algún idioma. Lo que sabes también se ancla a tu profesión y aquello que tú has sido entrenado. Quizás sabes algún arte, sabes bailar, sabes tocar guitarra. Es el beneficio funcional. Es decir, la gente, por ejemplo, en una fiesta te ve, tú sabes tocar guitarra y de allí le muestras valor. De repente estás en tu trabajo y eres experto en analizar cuadros financieros. Beneficio funcional te representa un ingreso y por eso te contratan. Si logras justificar tu ingreso funcional, al menos estás en el radar de algunas personas que les interesa ese beneficio funcional y te pagan por ello en tu trabajo. Pero no es todo. Los carros no solamente recorrer distancias y los celulares no solamente sirven para llamar, ni los televisores sirven para ver películas. Está el beneficio emocional. Es decir, qué emociones despiertas en otras personas. Y aquí encontramos emociones diferentes. Pensemos en carros. Una emoción diferente genera un carro marca Chevrolet a un carro marca Audi, marca Volvo, marca BMW o marca Mercedes-Benz. Generan emociones diferentes, incluso generan ciertas distancias. De repente el BMW, el Mercedes-Benz pueden verse como para una persona más poderosa, con más autoridad. Quizás lo puedas asociar al dueño de tu empresa. El Chevrolet se asocia con un carro más barato, más económico, quizás con menos prestaciones y probablemente lo asocias a otra clase de personas. Pero si hablamos de un Ferrari, de un Cerati, de un McLaren, de un Porsche, ya empezamos a hablar de otra clase de asociación emocional. ¿Cómo es la venta o la mayor venta que hace Apple, por ejemplo? No lo hace por sus beneficios funcionales. De hecho, muchos computadores ofrecen dos o tres veces más de prestaciones por dos o tres veces menos el precio. Apple es lo que hace. Maneja la emoción. Maneja un sentido de pertenencia. ¿Por qué la gente le hace fila a un lanzamiento de Apple durante dos o tres días cuando va a sacar una nueva versión de un iPhone o de un iPad? No hace esa misma fila cuando Hewlett-Packard va a hacer un computador. No la hace. Entonces, la gente está dispuesta a hacer lo que sea si le despiertas las emociones correctas. Es un tema muy interesante. Tú puedes ver, tú puedes ver que la publicidad, la publicidad de Apple es muy interesante y para mí es como el ejemplo clave de lo que es marca y lo que, lo que yo quiero ser. O sea, te lo aseguro, yo es mi nicho. No quiero ser Hewlett-Packard, no quiero ser Lenovo, no quiero ser Asus. Yo quiero ser Apple. Te lo aseguro. Ahora bien, Apple en su publicidad maneja todos sus beneficios funcionales asociados a una emoción. Por ejemplo, va a promocionar que su cámara es súper potente, pues el comercial está ambientado con una música súper emocional y está las fotos asociadas a momentos importantes, cumpleaños, romances, paisajes y allí empieza a conectar lo funcional con lo emocional. Entonces, tú no solamente necesitas servir para algo, sino necesitas despertar ciertas emociones en la dirección correcta. Si tú estás en tu trabajo o en la parte profesional, necesitas que las personas asocien ciertas emociones contigo y aquí la neutralidad no vente. Acuérdate, la neutralidad es ser marca blanca. Es ser blanco, ser una marca y la marca del supermercado. Ahora bien, hay otra tercera clase de beneficios que representan valor y por lo cual la gente o paga o se compromete contigo o quiere salir contigo o quiere que sea su pareja. Ese beneficio se llama el beneficio de autoexpresión. El beneficio de autoexpresión es ¿cómo me siento yo usando la marca? ¿Cómo me siento yo? De repente yo uso un Apple, uso un Mac y me siento exclusivo. De repente yo uso un Ferrari y me siento poderoso. De repente uso un BMW y me siento, no sé, adinerado con poder. De repente uso un reloj TAG y me siento, no sé, ¿cómo te sientes? Aquí otra pregunta. La gente que está contigo usualmente, ¿cómo se sentiría la gente que está contigo? ¿Cómo se siente? Por ejemplo, una mujer desea sentirse segura, una mujer desea sentirse relajada frente a alguien, una mujer necesita sentirse creativa, una mujer necesita sentirse sensual y sexy. ¿Cuáles son las cosas que la gente siente contigo? De repente puede existir una persona que transmite demasiada autoridad, demasiado poder, pero ya demasiado. Entonces la gente con él se siente insegura, se siente evaluada, se siente criticada, se siente juzgada. Ya estás creando una barrera emocional y una barrera, una barrera, un muro. De eso que yo hablaba en uno de los más recientes posts que hice. Ahora bien, otra persona puede hacer sentir a la gente espontánea, divertida, como en casa, como si te conocían de toda la vida, extrovertidos, locos. Cuando están contigo se arriesgan a hacer cosas que no hacen con otros. Es decir, el muro no existe. Son los beneficios de autoexpresión. Esas tres cosas son las tres cosas que generan valor en ti y son las cosas que tienes que, con las cuales tienes que posicionarte en marca personal. Dos cosas antes de pasar a responder preguntas, si las hay. Y pues quiero pedirles que si tienen preguntas en este momento, aprovechen para escribirlas, que ahorita en algunos minutos voy a conectarme con las preguntas que hay allí. Dos cosas. Necesitas encontrar tu nicho. Es una cosa fundamental. ¿El nicho qué es? El público al cual tú quieres seducir. Al público al cual tú quieres impresionar o quieres impactar. Es imposible gustar a todos. Es imposible querer gustar a todos y a todas, porque al hacerlo probablemente no le gustes a nadie. Seas una marca blanca. Una marca que quiere quedar bien con todo el mundo. Necesitas escoger tu nicho. Y a partir de ese nicho que tú escojas vas a empezar a definir qué clase de marca quieres llegar a ser. Y esa marca, qué atributos tienes. Por ejemplo, los nichos tu trabajo. En el trabajo probablemente tienes unas metas y esas metas implican que seas ascendido, que seas promovido, que ganes más dinero. ¿Qué otros beneficios funcionales puedes ofrecer? ¿Qué otras emociones puedes generar? Es decir, no van a ascender al que caiga mal. Van a ascender al que genere ciertas emociones. No van a ascender al neutral. Incluso a veces es probable que hacienda al que caiga mal. Porque genera una emoción, porque polariza. Te lleva para un lado o para el otro. No se mantiene en el centro. ¿Y qué beneficios de autoexpresión? ¿Cómo evalúa cómo se siente la gente contigo? ¿Se siente incómoda? ¿Se siente tensa? ¿Se siente feliz, plena, espontánea? Y te dicen, se me pasó el tiempo volando contigo. Fue genial. Fue muy interesante. Fue muy, no sé. Ponle tus adjetivos. Los adjetivos son aquellos rasgos que se asocian a ti. Piensa en adjetivos. Piensa en qué adjetivos son aquellos que más mueves en tus interacciones sociales, en tus interacciones. Entonces, a partir de ese nicho, tú escoge. O sea, hablando, por ejemplo, ahorita concretamente de seducción o de las personas que quieres atraer. No las puedes atraer a todas. Tienes que especializarte en algún tipo de persona que quieres atraer. ¿Qué edades tienen? ¿Qué hacen? ¿Son profesionales? ¿Son estudiantes? ¿Les gusta más el pensamiento izquierdo? ¿Más del tipo ingenieras, administradoras, médicas, izquierdo? ¿O más derechas, más psicólogas, más trabajadoras sociales, más publicistas, actrices? ¿Hacia dónde estás y hacia allá orientas tu marca? ¿Bien? Voy a responder entonces algunas preguntas que hay acá. Voy a retroceder en... Voy a saludar aquí a algunos que no he saludado. José, naveira. Hola, ¿cómo estás? José Serrano, Oso Becerra. Ok. Leo Guerrero me dice. Hola, Nachos. ¿Nos podrías dar consejos para mejorar el currículum de la hoja de vida o para una entrevista de trabajo? ¿Nos puedes recomendar fuentes relacionadas, por favor? Muy bien. Voy a retomar dos conceptos clave que ya les he comentado. Número uno, el nicho. Es decir, tú tienes que desarrollar hojas de vida, no genéricas. ¿Qué es lo que yo hago cuando asesoro a personas que están buscando trabajo? Les digo, haz una lista de las empresas a las cuales quieres pertenecer, a las cuales quieres estar. Y no te limites porque es una multinacional o por lo que sea. ¿Cuáles son? Hagamos las 30. Y las empezamos a segmentar. Por ejemplo, algunas están en producir servicios, otras producen objetos tangibles, otras intangibles, etcétera, etcétera. Y para cada una de esos segmentos, probablemente sean dos o tres segmentos como máximo, tú creas dos o tres hojas de vida diferentes. ¿Qué es lo que les cambias? A lo que yo llamo tu frase poderosa o tu párrafo poderoso. ¿Cómo construyo una hoja de vida yo? En la parte superior de tu hoja de vida van los datos personales, tu nombre, tu correo electrónico, tu dirección, tu teléfono. En una segunda parte va a lo que se llama proyección profesional. En la proyección profesional escribes cinco o seis líneas, un párrafo de lo que tú has hecho, qué es lo que quieres ser y cuáles son tus principales desafíos. Esas son como las tres preguntas que tú respondes allí, en cinco o seis líneas. Es decir, he trabajado en tales cosas, mi experiencia se resume en estas otras dos cosas y deseo aportar en una organización en la cual tenga la oportunidad de hacer esto, esto y esto. Y mis principales atributos para lograrlo son esto y esto y esto. Eso es. Eso es básicamente como el párrafo inicial. Y luego vas a lo formal, que son los beneficios funcionales que se logran traducir en lo que has estudiado. Tu experiencia laboral y tus estudios. En cada parte de la experiencia laboral vas a poner, por ejemplo, estuviste en Microsoft del año 2005 al 2008. Eso lo pones en una línea y abajo pones otro párrafo. En ese párrafo son dos o tres líneas, no mucho, no más de tres líneas, mucho, no más de cuatro y pones. En Microsoft hice esto, beneficio funcional. Frente a lo cual logré que la empresa lograra un compromiso tal. Pones un par de emociones. Frente a la cual logramos tales resultados que generaron esto y tú logras tratar de mostrar algún beneficio de tu expresión. Es decir, el consumidor se sintió satisfecho. Logré que la empresa implementara procesos de caridad que llevaron a que perfeccionáramos los productos. No sé. Estoy hablando cosas genéricas acá, no aplicadas a algún caso concreto. Y ahí va. Y al final de que tú termines de, bueno, pones tu parte laboral con empresa, año, párrafito. Empresa, año, párrafo. Empresa, año, párrafo. Luego pones tus estudios. Y luego pones tres datos fundamentales. Tu fecha de nacimiento y tu nombre e identificación. Y se acabó dos o tres hojas. Y está perfecto. Así funciona la hoja de vida que yo recomiendo. Yo tengo, de hecho, ese modelo. La he compartido con un montón de gente y les va bien. Muchos llegan con un mamotreto así, con un montón de hojas ahí sin sentido, etcétera, etcétera. Yo he participado en selección de personal. Yo trabajé dirigiendo departamentos académicos en universidades y buscaba profesores. Yo me sentaba con pila de hojas de vida y yo sé que funciona. Entreviste gente y me di cuenta que entre más concreto y entre más emociones te generen, es diferente. Y acá viene otro ejemplo que se aplica a marca personal. Si llegan diez candidatos, yo ahorita estuve asesorando a unas médicas que quieren postularse para hacer su residencia. La residencia es el posgrado de los médicos. Y ese es un posgrado muy competido. O sea, si hay cien candidatos, pasan dos. Y uno es con palanca, o sea, con influencia política. Y el otro sí es por méritos. Yo le decía, en un mundo donde de esos cien que prestan el examen seleccionan más o menos unos veinte y de esos veinte seleccionan dos, tres, máximo cuatro. De esos veinte, ¿cómo tú te diferencias en una entrevista laboral? Necesitas diferenciarte de tal manera que el entrevistador se acuerde de ti. Que se acuerde y que no diga, ay, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era esta persona? ¿Cuál era? ¿Era esta? ¿Era la bajita? ¿Era la alta? ¿Era la mona? ¿Cuál era? Y eso lo haces, número uno, a través del vestuario que te llevas puesto. Evitar negros, grises, azules, cafés. Usar tonos, usar en alguna parte rojos, naranjas o amarillos. Número dos, en las respuestas no neutrales tienes que tomar partido y tienes que ser arriesgado, tienes que jugarte la fondo. O sea, no puedes responder lo que todo el mundo responde. ¿Qué sería lo que todo el mundo responde? Eso es lo que tú no debes responder. Entonces tienes que tomar posiciones radicales y jugar al filo de la navaja. Muchas de las personas, y esto pasa en todo, tratan de jugar a lo seguro. Y la verdad es que todo el mundo juega a lo seguro. Entonces no tienes cómo diferenciarte. Entonces yo les he entrenado en dar posiciones radicales, posiciones diferentes, fuera de la caja. Pensar fuera de la caja. No responder lo que otros van a responder. Es como cuando uno va a salir con una mujer. Todo el mundo les pregunta lo mismo. Todo el mundo las invita a lo mismo. Todo el mundo les pide el teléfono o el WhatsApp de la misma forma. Marca blanca, marca genérica. Cuando tú te posicionas diferente y eres un poco loco y un poco más creativo, eso se llama romper el patrón. Y en PNL romper el patrón es fundamental para que las personas hagan lo que tú quieres que hagan. Eso es persuasión. Bueno, ahí creo que la respondí. ¿Marca personal es igual a carisma? Digamos que el carisma es un adjetivo de tu marca personal. Puede ser carismático, pero también las marcas personales pueden ser distantes. Por ejemplo, compara tu Microsoft. Microsoft es una marca personal distante, pero tiene el dominio del mercado de sistemas operativos para computadores. Entonces, el PC vende más que una Mac. Pero es una marca distante. Tú no ves a Bill Gates o nunca lo viste en una charla como estilo Steve Jobs. No hacía eso. Entonces, obviamente el carisma es algo que va a ayudar a que seas muchísimo más persuasivo. ¿Y el carisma qué es? Y aquí vamos a desmitificar ciertas cosas. El carisma no necesariamente es que seas el tipo más o la mujer más encantador del mundo y que los hagas reír y que seas el centro de la fiesta y tal. Significa que cuando estás con una persona logras generar emociones. Eso es el carisma. ¿Qué no es el carisma? Ser neutro. Neutro no es ser carismático. Punto. Tú puedes ver, por ejemplo, personas como Obama. Obama es un tipo carismático. No te está haciendo reír, pero se toma fotos chistosas. Se toma fotos tomándose una cerveza, con una hamburguesa y todo eso es estudiado. No es espontáneo. Ninguna de esas fotos son espontáneas. Son estudiadas para generar el efecto de que Obama es un tipo cercano y carismático, que es como tú, un ciudadano. Entonces, la marca personal puede ser carismática. ¿Qué tienes que hacer para ser carismático? Simplemente generar más cercanía a la gente. Yo les hablaba de dos aspectos. El espectro de cercanía y el espectro de autoridad. La autoridad es distancia. Si tú estás en un trabajo y eres el gerente y eres el líder, pues tienes que generar cierta distancia para que las personas, digamos, respeten tu cargo y pues no sean muy confianzudos y para que se tomen en serio cuando tú los das retroalimentación. Pero tampoco puede ser tan distante como para que la gente le oculte información, por ejemplo, de lo que pasó en la empresa y sea el último a enterarse de cosas. Ahora bien, entre más cercano seas, menos autoridad tienes. Menos autoridad. Mucha gente, por ejemplo, no asciende laboralmente porque no lo ven como líderes. Muy simpático, muy buena gente y tal. Hablando de liderazgo, hay algo que se llama. Hay tres tipos de líderes. Hay muchas, muchas catalogaciones de líderes. Acá les voy a compartir una de líderes y es basada en el psicoanálisis. No, Freud nunca escribió de liderazgo jamás. Pero algunos estudiosos quisieron extrapolar ciertos conceptos psicoanalíticos a liderazgo. Se encontraron tres rápidamente. Estilo narcisista. Es un líder que quiere poner a los demás a trabajar para sí y siempre brillar. Siempre brillar. O sea, no te va a reconocer si tú eres parte de su equipo o nada. El número dos, el obsesivo, trabajador incansable de sol a sol, trabaja fines de semana, festivos, año nuevo, el día de la madre, etcétera, etcétera. Hasta altas horas de la noche y desde la madrugada. Y estilo número tres, el afectivo erótico o erótico afectivo. Y es el peor de los líderes porque siempre busca darle gusto a su gente y al hacerlo pierde el respeto de la gente. Es decir, es demasiado cercano, está en el umbral demasiado cercano. Casi que es uno más de su equipo y la gente les pierde el respeto porque es laxo en los plazos, los consiente mucho, los mima mucho y los cría. Y al final no tiene la autoridad para llamarle la atención. Y la gente usualmente dice de ellos que les falta mano dura. Entonces hay gente que es así. Y acá les quiero compartir algunas cosas sobre qué es lo que hace que una marca se valorice y qué es lo que hace que una marca personal, o sea, tú, te desvalorizas. Ahorita te lo voy a compartir. Voy a responder a otro par de preguntas más y continúo. Yos Cortés me dice, en mi entorno me encuentro con personas que generalmente me dicen, es mejor ser pobre pero honrado. Y siento que me intenta jalar hacia abajo y arrastrarme hacia la zona de confort mismo donde ellos están cómodos. ¿Qué opinas de la frase? Soy pobre pero honrado. Bueno, pues bien, mira, este tema va hacia, hay un libro muy bueno de un autor que se llama T. Hart Ecker y se llama Los secretos de la mente millonaria. Y una de las cosas que habla este libro y que se aplica completamente a cualquier ámbito de la vida, incluido seducción, es que las frases que nos decimos pues hablan mucho de nuestro concepto de la riqueza. Mucha tradición, sobre todo la tradición judio-cristiana, asocia la riqueza a ser malo. Entonces Jesús decía, es más fácil que pase un camello por el ojo en aguja que un rico en el reino de los cielos. Y otras cosas más. Y entonces la gente usualmente encuentra eso como pretexto y asocia a ser rico, a ser malo, otras creencias que detrás de cada fortuna hay un crimen, etcétera, etcétera. Lo que hace eso es entrenar a la mente para conformarnos con el lugar de comodidad. Entonces lo primero que uno hace cuando quiere establecer libertad financiera o aumentar su propio valor es empezar a desafiar esas frases y empezar a decir, oye, ¿por qué no puede haber alguien rico que sea honrado? Que pague sus impuestos, no sé, que sea justo con sus empleados, etcétera, etcétera. Y va lo mismo. Si tú estás acostumbrado a cobrar mil dólares, ¿qué pasaría si piensas en cobrar dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil? Si tu sueño es lograr una fortuna de, no sé, cien mil dólares, ¿por qué no piensas en un millón de dólares? Y te lo repites. Usualmente esos entornos, como tú mismo lo dices, te van a jalar hacia abajo, te van a presionar y van a contaminar tu mente. Por eso necesitas rodearte de personas que piensen diferente. Hay algunos que dicen que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te relacionas. Y tu ingreso es el promedio del ingreso de las cinco personas con las que más te relacionas. Entonces necesitas subir. Hay mucha gente que se va a quedar abajo. Y por eso es que no todo el mundo es millonario, porque no todo el mundo desafía esas creencias y no todo el mundo arriesga ese tipo de cosas. Y lo mismo pasa en seducción. Tenemos muchas frases. Tenemos el que, por ejemplo, el que quiere ser rico tiene miedo al dinero porque el dinero es sucio. Entonces cuando yo cojo dinero me tengo que lavar las manos y ese tipo de rituales. O el dinero es malo, o el dinero es el principio de todos los males. Y lo mismo pasa con las mujeres. Estamos acostumbrados a un cierto perfil. Estamos acostumbrados a un cierto tipo de limitación y en el fondo detestamos lo atractivo. En fin, eso da para mucha tela que cortar. Pero ahí va. Víctor me dice, con esta sigo para trabajar un poco algunos elementos pendientes. Tienen mucha razón Álvaro, lo de la marca personal es vital para alcanzar el éxito en el ámbito emocional y laboral. ¿Cuántos atributos deberíamos tener como mínimo para destacarnos de otros hombres? Muy bien. Ahorita de atributos, eso lo voy a ver cuando veamos algunos modelos. Voy a mostrarles algunos modelos en los cuales tú puedes empezar a diseñar tu marca personal. Mira, todas las personas que han tenido éxito, te digo absolutamente todas, han tenido una marca. A veces sea inconscientemente. Tú ves las gafas de Churchill, ves el jean y el buzo Cuello Tortuga de Steve Jobs, ves las gafas de Bill Gates, ves la nariz de Michael Jackson, el bigote de Freddie Mercury. Esos son marcas, son elementos que generan recordación. Así sean controvertidos. Así generen cuestionamientos. Y en esto hay que tener cierta vocación de publicista. Tienes que publicitar. Voy a volver aquí a compartir presentación. Voy a compartir aquí 10 minutos de presentación y unos 5 más de preguntas. Y seguimos. Muy bien. ¿Qué es ser imprescindible? La marca personal es imprescindible. Es decir, es alguien, aunque las abuelitas digan, no hay nadie imprescindible en esta vida. Pues sí. Hay personas que son más prescindibles que otras. Hay personas que para ti son más importantes que otras. Y a eso me refiero. ¿A cuál es la huella emocional que tienes? ¿Cuál es el grado en el que la gente te busca? En que la gente está contigo. Tres cosas importantes que un poco se alinean con lo que preguntabas ahorita Sebastián del Carisma. Encanto, talento y perseverancia. Es decir, ¿para qué eres bueno? El encanto es cómo lo vendes, cómo lo muestras, cuáles son las emociones con las cuales aderezas eso que tienes, qué emociones generas y cuánto trabajas en ello. Y acá quiero hablarles de cuáles son los puntos frente a los cuales las marcas se valoran o se desvaloran. Es decir, ¿tú te valoras o estás perdiendo valor? ¿Cómo te valoras? ¿Cuándo eres más exclusivo? ¿Más exclusivo qué es? ¿Qué dices más no? ¿Qué es ser exclusivo? Que simplemente haces lo que quieres hacer, no lo que otros a veces te obligan a hacer. Ser exclusivo es que no te entregas igual a todos. Ser exclusivo es que hay gente que anhelaría conocerte o hay gente que anhelaría tener un trato más cercano contigo. Eso es ser exclusivo. Es decir, pones ciertos espacios y los vas, ciertos muros y los vas quitando frente a ciertas personas que se van acercando más a ti. Entonces, ¿el carisma qué es? El carisma es acercarse a cada persona de manera única, pero teniendo un círculo que realmente es único y exclusivo y en el cual valoran tu tiempo. Cuando las personas dicen que sí a todo, se están desvalorizando. Cuando las personas son totalmente disponibles, se están desvalorizando, están perdiendo valor. Otra cosa que te valora, lo que los demás dicen de ti, inevitablemente, el valor social. Es decir, ¿de qué personas te rodeas y qué personas están contigo? Eso es fundamental, esto es un principio de persuasión clarísimo. Las personas suelen creer más en ti cuando te ven acompañado de personas valiosas. Es decir, tú como que le... Comes de su valor y te lo apropias tú mismo. Es lo que sucede en las marcas. Las marcas, ¿por qué buscan gente famosa? Porque la fama del famoso se asocia a la marca. Messi representa a Gillette. Gillette lo busca porque se asocia a todo lo bueno que tiene Messi como jugador de fútbol a una marca como Gillette. Entonces, ¿de qué personas te rodeas? Siempre, por ejemplo, si hablamos de seducción, siempre seducirás más si estás acompañado que si estás solo. Es así. Obviamente, no significa que si estás solo no lo puedas hacer, pero probablemente tendrás más éxito si estás acompañado. De la gente correcta, de la gente que te eleva un poquito más el nivel. ¿Qué otra cosa te da valor cuando te recomiendan? Por ejemplo, una hoja de vida. Al final uno usualmente, esta fue una parte que olvidé, pone las recomendaciones. ¿Quiénes te recomiendan? ¿El vecino? ¿Tu abuela? ¿Tu hermana? ¿O te recomienda el gerente? ¿Te recomienda el vicepresidente de una empresa? ¿Te recomienda alguien con una muy buena posición y otro cargo? Eso te valora. Y te valora darte, valga la redundancia, un valor alto. Es decir, cobrar más. Eso te valora. Eso te valora. Literalmente. Cobrar más. Darte un valor más alto del que tienes. ¿Qué te desvaloriza? Es decir, que si siempre, prometer y no cumplir. Incongruencia entre lo que dices y haces y entre lo externo y lo interno. Por ejemplo, yo veo personas, y ahorita justamente estoy trabajando con una de ellas que es un abogado, con muy buenos estudios, con un nivel importante, pero en la parte externa no lo refleja. Por lo tanto, ha tenido problemas en conseguir trabajos, ha tenido problemas en conectar con las mujeres que él quiere, que son mujeres exitosas, son mujeres, digamos, con otro nivel, porque él no lo muestra. Y lo que hicimos con él fue empezar a trabajar el estilo. Cuídense que yo tengo una serie, para el que no la ha visto súper recomendada, sobre teoría del estilo. Y el estilo que él tenía era demasiado cercano, un estilo muy natural, donde parecía un universitario, no parecía un abogado, que tenía dos carreras incluso, y maestría. No reflejaba ese estatus. ¿Verdad? Entonces aquí la marca también está asociada a cierto estatus. Y sé que para muchos estas palabras pueden incluso hasta ser incómodas. Estatus, valor, lugar. Y si eso te genera incomodidad, te invito a que hagas un trabajo en revisar, esa incomodidad, ¿de qué viene? Y te aseguro que esa incomodidad viene en una percepción propia de tu valor, que te hace sentir incómodo cuando hablamos de estatus, de nivel, de prestigio, de exclusividad, de poder. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa desvaloriza? Cobrar barato. Y la otra cosa que desvaloriza es quererse vender demasiado. Es otra cosa importante que te quita valor. Tienes que simplemente mostrar y no insistir en el gran valor como si tuvieras a, como si fueras un, no sé, de alguien que estuviera bailando y bailando delante de todos a ver si lo ven. Estas personas usualmente son las que menos valor tienen en realidad. Entonces, quiero dejarlos con eso. Quiero pasar a preguntas. Obviamente el tema lo voy a seguir trabajando en la siguiente, en el siguiente webinar. En el siguiente webinar, ¿qué voy a trabajar? Voy a trabajar los modelos. Voy a compartirles algunos modelos de diagnóstico que podemos empezar a trabajar. Hoy simplemente quiero que se vayan con un par de ideas. La primera es, ¿cuáles son mis beneficios funcionales, emocionales y de autoexpresión? Y número dos, ¿cuál es el punto de incomodidad de reflejar el valor? De repente cobrar más alto, aspirar a un mayor cargo, aspirar al tipo de mujer que definitivamente me gusta y sin excusas. ¿Qué círculos tengo que romper que me están bajando el valor? Tienes que posicionarte en círculos que te pongan a competir. Y esta es una frase clave. Cuando hablamos de marca personal hablamos de competitividad. Y la competitividad es reconocer que estás en un mercado donde la gente quiere triunfar, quiere tener éxito. Y hay gente que tiene estrategias agresivas y hay gente que conoce su valor y se vende súper bien. Necesitas competir con ellos. Necesitas competir por lo alto, no competir por lo bajo, por el pasar desapercibido, por el ser invisible y tal. Porque allí es muy difícil, allí es muy difícil. Cuando tienes el máximo valor y posicionas tu marca personal como es, tú escoges. Tienes ese poder, tienes esa posibilidad de escoger. Y eso es un privilegio enorme, escoges. Eso es lo que pasa con las personas que están en ese punto alto. Se dan la libertad de escoger. No se ven obligados a estar diciendo, hey, escógeme por favor, escógeme, señor del trabajo, escógeme, mujer, escógeme, cliente, por favor. Si no se dan el gusto de escoger, bien, de seleccionar. Voy a responder aquí algunas preguntas. Yehuti me dice, ¿cómo saber si hay algún método para saber cuáles son las emociones o sentimientos? Ah, bueno, de uno a sentir. Ahí yo te voy a, en la próxima sesión, te voy a responder eso con un par de matrices importantes. En ese par de matrices tú vas a empezar a construir qué es lo que tú quieres despertar. Y te voy a compartir otra que ya creo que muchos la conocen, que se llama la ventana de Yohari. La ventana de Yohari implica un poco de un trabajo que puede ser difícil. Y es preguntar a las personas qué perciben de uno, espontáneamente, a tus amigos y tal. Y esa es una pregunta un poco trascendental y a veces la gente dice, wow, ¿qué me estás preguntando? Quiero que me respondas. Cuando me conociste, ¿qué fue lo primero que pensaste de mí? Y ahora, si tú pudieras escoger tres atributos o tres adjetivos, ¿qué es lo que dirías de mí? Y allí tú ves cuáles son las emociones y las palabras claves que usan. Esto es fundamental. La próxima expresión les voy a compartir un DOFA aplicado a... Un DOFA es una matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y esa va a ser una matriz que se las voy a aplicar con algún par de casos y que funciona muy bien para que detectes en qué eres fuerte y en qué eres débil y cuál es el segmento de emociones que tienes que tocar. De repente eres muy blando, eres muy sumiso y necesitas empezar a coger un poquito más de autoridad. O de repente eres demasiado lejano y distante, entonces tienes que bajarte un poco a la humanidad y empezar a ofrecer vulnerabilidad, empezar a ofrecer empatía, entonces empiezas a crecer en eso. Seba Staltz me dice, Álvaro, consejos para ser más fluido entre interacciones y conectar emocionalmente en situaciones informales. Mira, básicamente, y esto da para otro seminario, o sea, es un tema súper amplio, el tema de interacciones y el tema de emociones, pero te quiero dar algún par de recomendaciones. Número uno, ¿qué historias cuentas de ti mismo? ¿Cómo te cuentas? ¿Cuál es la narrativa de ti mismo? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Cuáles son tus logros? ¿Cuáles son tus días malos y tus días buenos? ¿A quién le has ganado? ¿Cuáles son tus historias más interesantes? A partir de allí, de tus historias, las personas que te escuchan empiezan a intuir rasgos tuyos. De repente, la historia de cómo te sobrepusiste a un despido y lograste construir un negocio que es próspero. Deja de decir de ti que eres emprendedor, que eres dinámico, bla, bla, bla. Otra historia, de repente, una historia donde viajaste al otro continente y viste dos o tres cosas y te conectaste sociable, le gusta el riesgo, le gusta la aventura. Ahora, ¿qué historias? Puedes comenzar con eso. Y sobre todo, otra cosa importante, ¿qué impacto quieres generar? Ir con un objetivo en clave. La gran mayoría de personas, cuando habla con la gente, no tiene objetivos claves. El objetivo clave, ¿cuál es? Sacarle el teléfono, invítale a salir, que me contrate. Y para ello, ¿qué emoción necesito generar? ¿Necesito que confíe en mí? ¿Necesito que yo le parezca atractivo? ¿Necesito que yo le parezca interesante? ¿Necesito que yo le parezca útil? ¿Qué es? Yo creo que con esas dos podemos empezar. Este es un tema, este es un tema gordo. Ivancho me dice, ¿podrías darnos algunas guías a los independientes a la hora de cobrar y presentar los proyectos, etcétera, etcétera? Muy bien. Mira, dos recomendaciones genéricas para empezar. Número uno, consulta cuál es el precio promedio del mercado. Y allí vas a encontrar dos cosas. Gente que cobra barato y se regala. Y gente que cobra alto. Y trata de posicionarte hacia el punto alto. Tienes que desarrollar algo importante en todo proyecto que tú hagas. Y así es a lo que se abre vía PV. Propuesta única de valor. La propuesta única de valor es que es aquello que tú le das que no le da la competencia. De repente tú le das mayor atención al cliente. De repente tú le das estrategias. De repente tú le das acompañamiento un mes más, yo no sé qué. De repente tú le das un adicional. De repente, no sé. Eso. Eso es la propuesta única de valor. Es decir, la forma única que tú tienes de comprender el negocio. Esa es. Y luego tú describes en tu portafolio como los productos principales y qué beneficios. Nuevamente, funcionales. ¿Para qué te sirve? ¿Qué emoción te va a generar? ¿Y cómo te vas a sentir? Una vez logres esto, vas a lograr enganchar más clientes. No sé. Ahí tú lo aplicas a tu nicho. Y a la hora de cobrar, tienes que vencer un temor importantísimo. Y es el siguiente. Que hay gente que no te va a comprar. Hay gente para la cual te va a parecer, les va a parecer súper caro. Si tú les cobras como deberías. Pues ese no es tu público y nunca lo ha sido. Así es sencillo. Mucha gente se va a atender a todo el mundo y a bajarse el precio. Y primero, dañan el mercado. Y segundo, se dañan en ellos mismos. Porque la gente no es tonta. La gente sabe que la gente que cobra bien es porque hace su trabajo bien. Claro, excepciones. Entonces tú le vas a justificar porque eres el mejor, porque cobras más, porque haces esto y eso lo haces en la propuesta única a valor. La propuesta única a valor es ¿qué ofrezco yo? Que no ofrece la competencia. Mientras los demás dicen esto, yo hago esto. Es decir, cobras un paso más. Entonces una cosa es, esa propuesta y otra cosa es el regalo. ¿El regalo qué es? Algo que tu cliente no esperaba. Tú le prometiste cinco cosas y le diste seis. No lo esperaba. Ese es el regalo. Y el regalo es lo que hace que esa persona genere una emoción importante y te recomiende. Y nuevamente, todo cliente con el que trabajes, que te dé tu recomendación por escrito. O sea, que me fue muy bien con él, trabajé con fulano de tal, fue excelente, una experiencia increíble, firma el gerente y ten la carta membreteada. Eso lo guardas y eso lo adjuntas a tu propuesta de trabajo. Ok. Hola, Naxos. Ok. Saludos a Dave VIP. Sebastián Neis. Hola, Naxos. ¿Cómo puedo incorporar el caos a mi marca? Me siento identificado cuando hablaste en tu post del caos, de generar profunda recordación en las personas. Ok. Hay diferentes tipos de marcas y acá podemos hablar de metaprogramas. La marca caos es una marca diferenciadora. Es una marca en sí misma transgresora. Y es una marca que no dice las cosas como son. A veces dice lo incómodo. Es esa clase de persona que tú te encuentras y te dice lo que nadie más te dijo. Es esa clase de persona que te da el apunte que nadie más te hace. Eso es lo que genera caos, porque usualmente las demás personas son complacientes, las demás personas te dicen lo que saben que los demás quieren escuchar, son hipócritas. Entonces el que crea caos es el que es más directo, más honesto, más genuino, y es mucho más... ¿Cómo decirlo? Más ácido. Más ácido, más... Deja a las personas pensando, los polariza. O sea, te lo digo personalmente. Yo tengo mucha gente que me quiere y otra mucha gente que me aborrece. Porque polarizo. O sea, genero... Tú piensas, piensan políticos. Los políticos más importantes son los que una parte de la gente ama y la otra mitad los odia a muerte. No los que le quedan bien a todo el mundo. O los que todos odian, o los que todos aman. Entonces, el caos, la marca caos, lo que hace es ser un diferenciador. Decir lo que otros no han dicho. Decir lo que te hace falta para lograrlo. Confrontar, ser directo. Eso es lo que hace la marca caos. Y cuando yo lo hice, pensaba en el guasón. O sea, el guasón es un tentador por naturaleza. O sea, es una persona que se divierte en lo que hace. Para mí es... Para mí, si no fuera un criminal, el guasón sería un artista estilo Picasso. O Dalí. Para mí Dalí es el guasón, pero de los buenos. Léete la biografía de Dalí. Léete de personas que han sido así. Y son... Eran caóticas. Gente rara. Eso es lo que hace la marca caos. Maxi Electro. Saludos. Lo del caos me hizo recordar una frase que afirma que el orden en el caos es el caos controlado. Sí, seguramente. Seguramente. Sebal Taz. Álvaro, ¿podrías contestarme otra pregunta? Ya que tocas el tema de tu cliente de coaching que no era congruente entre lo que era con lo que mostraba. Creo que varios aquí tenemos el problema. ¿Qué consejos podrías darnos? Pues muy bien. El primero es que mires y... ¿Qué clase de mensaje quieres comunicar y dónde está la brecha? Entonces, lo que yo hago con estas personas es que hago un análisis de marca personal. que se los voy a compartir en la siguiente sesión. Un diagnóstico. Hago un diagnóstico con ellos de marca personal y en ello inevitablemente tocamos el tema del estilo porque es la forma en que te ves. Si eres un abogado y vistes como si fueras un universitario con la camiseta por fuera y el jean roto, pues hay una incongruencia. Pero... Si eres un universitario pero vistes de saco y corbata y camisetas en mancornas, pues hay otra incongruencia porque tienes que estar vistiendo como un universitario, como un muchacho. Estás creando una brecha. Entonces, es en eso. ¿Qué es lo que quieres comunicar? Revisa el estilo, revisa hacia... ¿Cuál es el nicho que quieres impactar? ¿Realmente quieres hacer un cambio para tu trabajo o para atraer a personas del sexo opuesto o para que te asciendan? ¿Para qué? Y acá hay una clave importante que yo aprendí de uno de mis jefes que más me impactó hace unos años y él me decía algo. Me decía, no te vistas para el trabajo que tienes sino para el que quieres. Y recuerdo yo que cuando yo empecé a trabajar en la universidad casi todos los profesores andaban de mochila. Mochila y buzo y tal. Yo decidí, nada más porque me gusta y es congruente conmigo, vestirme de saco y corbata. Siempre andaba con saco y corbata. Así era como vestían los directores de carrera, los decanos y los directores de departamento. Y ascendí súper rápido porque la gente no me veía como profe sino como algo más. Entonces para mí fue fácil venderme para otros cargos. Fue súper, súper fácil porque la gente ya me ve. Entonces no te vistas para el cargo que tienes sino para lo que quieres. No te vistas para la mujer que tienes ahorita que no tienes sino para la que quieres tener. refleja eso. lo externo refleja lo interno y aquí no podemos ser con el perdón. A mí no me gusta meterme en política pero hay ciertas doctrinas políticas que son bastante conformistas y odian a los ricos y odian a los capitalistas y odian a ese tipo de cosas y lo que yo digo es que en la competencia, sin competencia no podemos sacar lo mejor de nosotros. Si no competimos nos volvemos mediocres. Si vemos países bajo ciertas doctrinas mediocres con gente mediocre la competencia saca lo mejor de nosotros obviamente a veces lo peor pero sin competencia no tendríamos celulares cada vez mejores sin competencia no tendríamos carros que ya tienen una tecnología increíble sin competencia no seríamos mejores no nos obligaríamos a estudiar a leer a estar acá conectados. Ok, Sebastián dice La magia de pensar en grande es un libro increíble para empezar a elevar tu valor recomendadísimo si ese es un libro es un libro buenísimo yo de hecho en alguna época tenía varias copias yo tenía una costumbre y es que a ciertas personas yo compraba libros cinco libros por ejemplo El poder de la obra o cinco libros de la magia de pensar en grande o El poder de pensar en grande y a ciertas personas especiales se los regalaban porque para mí son libros que rompen o sea rompen el esquema rompen las cosas y esos dos libros son libros que yo regalo o sea te lo doy o malo es un libro que te regalo y el mío Seducción Inteligente Muy bien pues ya hemos llegado al final del webinar en 15 días nos encontramos vamos a tener el webinario 8 luego vamos a trabajar el webinario 9 que va a ser objetivos va a ser un poco más práctico y el 10 en el 10 vamos a trabajar como el asalto a la cumbre vamos a trabajar allí algún ejercicio de cierre y tal eso es lo que nos queda de camino en ese camino de los campamentos que habíamos diseñado quiero dar las gracias a todos nos conectamos 71 personas hasta donde alcance a ver muchas gracias a todos la repetición va a quedar disponible pues en la en la página y es el momento de ir una vida extraordinaria hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.